¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez de la pared! ¡Uy! 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 ¡Qué digas son! ¿Ya empezamos? Sí, allá abajo por piedras, por escaleras de piedras, va a subir, va a subir, va a subir. Por escaleras de piedras. Muerta, muerta la piróva. Night one, night one. Es que yo siempre muero para... Perfecto, me parece re bien. A ver... Por el momento no veo a nadie dentro de objetivos. Me imagino que es CSTV. ¿Cerdito? ¿De dónde? Ah, marica, ya al cerdito le llegó la mujer. Ya no puede hablar. Es CSTV, te hayas. Cuidado. ¡Hijo de puta! Cuando ya lo escucho... Ya está con el... con el... Hay dos chuchas en CSTV. Ah, no, ya estamos muertos los tres. Ya no hay... No hay... CSTV. A ver... Oh. — Que gusto, pero como hablamos en inglés... No. Es un crack. Ojalá... Ojalá... Ojalá haya... Con ese presidente. Pongo otro cargador. Porque... Si uno se fija... En Latinoamérica como que los presidentes... ¡No! Están evolucionando... Nosotros somos los que nos quedamos en la misma pendejada solo que con otro nombre. Hallway, Hallway. Point 3. Solo está vivo uno de los atacantes. Uy, buena, buena. Estos manias son competentes. Dice, no estropear, pero ¿sabes cuánto sale una máscara común en mi país? 1500, una máscara común está conmigo. No sé cuánto será 1500, pero parece que es arduo. Andrés Manuel López Obrador. ¡Pared protegida! Ahí en punto 3, en la puerta grande de principal. Vale. ¿No había un ventana de siempre? ¡Recargando! Perro de puta. Marija, ¿cómo no me muere con la C4? ¡Lolazo! Bueno. Tenemos un pececita. Lol. ¿Para qué cae? Ya estoy abusando mucho de esta... de esta jugada. Dron por ahí, punto 3. Tienen dron, si tienen dron. Si tienen dron. Va a mirar baño. Mira baño. Mira el otro punto que no es baño. Cajeros. Salió a pasillo el dron. Drone en Aduanas. Alguien nadó a las Pink 5. Se fue a dar la vuelta. Pink 5. Para romper la cámara. Romper la cámara. Ahora. Ah, qué perro. ¡Recargando! No. Ya no tengo ninguna pasión útil. 15 segundos. 10 segundos y fuera. Queda un enemigo. C4 preparado. Está de perro. Una buena. Un known. Está lleno. Nos queda espacio para dos, mi querido. Ah, no. Para uno solo. Un known. Voy a por esa puerta. Los tres, tal vez. Telles. Ok. Si pareciera. Se escuchó. Barrera en posición. Tiva desplegada. Su puta madre, Luis. Pero ¿cómo? No. Ah. ¿De dónde te dio, güey? Sí. Ahí, ahí. ¿Dónde estabas mirando, Grin? Buenísimo hacerlo. ¡Ay! No sé si la tumbé. Sí. Queda un enemigo. El último está por donde. ¿Serdito, creo? Si no me equivoco. Pues... ¿Dónde estás mirando? Sí. Caeros, caeros. No hay cámaras. ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Excelsior, ¿cómo va? ¿Estamos listos? Estoy listo. ¡Ay, puta! Casi me matan. Medida cuenta. ¡ya la nace! ¡ pasó! ¡Ya ya! Ahora cubran el Diffuser desde ventana Yo tengo el Diffuser, Tuso Vigilen nuestra retaguardia Atrás también hay clima Ahí está tu sitio Es hora de avanzar Muy mala Tuso No le dio pero bueno Yo estaba viendo Detrás Tuso, te dan pipí Qué rico Uy pero Tuso no, no Monstruoso, toca ponerle dirección 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 Esa solo se hace una vez Bueno No mentira Sale solo una vez A ver Cerdito, dándole para dar dirección Se lo va a dar a Green Sí, mira No alcancé a votar No, no No, no No, no No, no